Yo creo que esto se acaba en dos días o tres, ¿eh? Si quieres, lo acabamos de ir por la noche. Ah, y ahora ya es cuando cogemos el avión. Así, ¿es un amigo, creo? Sí. Yo entiendo que eres un buen piloto. Bueno, no sé por eso, pero gracias. Bien. Emily, ¿esto es que se fliega? ¿Es que se ve como un búsqueda? Claro que se fliega. ¿Dónde vamos? México. México? Te tienes que decirme, eso es demasiado lejos. No voy a ir a México. Emily, tú sabes que siempre te pagas bien. Si quieres ir a México, tienes que pagarme mucho más que bien. No, we'll pay you double. Just take us there. Double, ¿eh? ¿Estás bien para eso, Vince? Sí, sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde crees? México. ¿Y el dinero? ¿Lo gastamos todo en armas? No, hombre, era una parte. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Déjame ir. Gracias. Gracias. Dios, Dios. Te haces lo mejor, Harvey. Te haces lo mejor, Harvey. Te haces lo mejor. Te haces lo mejor. Te haces lo mejor. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Necesitamos más hombres. Él está llegando. Oye, Juan, necesitamos más hombres. Ya, dale, ¿cuántos? Todos. ¿Todos? Pero mira, ¿lo ves? Ahora ya hablaban en español. ¡Hazlo nomás! ¡Oh, oh, wait! ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¿Lo ves? ¡Ya lo han soltado! No, 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 no. ¿Qué piensas? ¿Es este lugar un buen lugar? Déjame ver. Sí, pero es un largo camino a través de la lluvia. Eso está bien. También podrías paracúe aquí. Eso te haría mucho más cerca. No, gracias. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes paracúes aquí? Sí, sí. ¡Bien, no, Vincent! ¿Estás locada? ¿Sabes cuánto tiempo nos salvaría? Claro. No me importa. No he visto un paracúe antes. No es tan difícil. Solo paga un cordón. ¿Verdad, Emily? Bueno, técnicamente, sí. Sí, es paracaídas. ¡Vale! Sí, es paracaídas, obviamente. ¿O quieres ir por la selva? No, 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 no. ¿Seguro? Paracaídas. ¿Paracaídas? ¿Hombre? Con lo bien que lo íbamos a pasar por ahí por la selva, tío. ¿Qué haces, tío? ¡No sé! Voy a jugar a una máquina. ¿Que hay una máquina ahí? Sí. Ven a jugar a ver si puedes. Bueno, yo voy a investigar por aquí. Vale. Si estás tú, yo... Ah, sí, quieto, que hay otro mando. Espera. Ah, rápido, rápido. Allí. No. Allí no. Para el otro lado, para el otro. Allí. Ahí. Si voy lejos no tenías que estar, hombre. No te lo pone. A ver. ¿Qué tienes aquí? No sé, un juego o algo. ¡Ah, no! A ver, a ver. Espera. ¿Saltar? No. ¿Qué? ¿Alguna? No hay que saltar, hay que... Ah, sí, sí, hay que saltar. Ostras, es complicado esto, ¿no? Pero, ¿qué coño? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí va! ¡Tío! ¡Oh, no! Tío, qué juego más complicado, ¿no? Es difícil. ¡No, es que se me va a quedar quieto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Va, tío! Esto es muy fastidiado, ¿eh? Vamos allá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Pasó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole! ¡Ay! ¡Pasó! ¡Bien! ¡No! ¡Ahí va! ¡No, tío! ¡Ay! ¡Ay, soy el mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡No! ¡Tío! ¡Ahí! ¡Aah! ¡No, tío! ¡Has ganado! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, la rebancha! ¡Bien! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero si no le he dado! ¡Hala! ¿Qué es esto? Aquí, aquí. El troco está aquí. Aquí. Ahí va. Me lo estoy complicando mucho Vamos, empate Aquí, aquí, ahí va ¡Madre mía! ¡No! ¡No! Ya, vamos, empate otra vez ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No puede ser! Voy ganando Y al final pierdo, ya verás ¡Milloria! ¡Toma! ¡Azul! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No, tío! Venga, venga Se acabó Bueno, pues nada Has ganado las dos Anda ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Qué vas a hacer, pesas? ¡Una! ¡Ostras! Cada vez cuesta más ¡Venga! ¡Hasta diez! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Que llegamos a diez! ¡Vamos! ¡A diez! ¡A diez! ¡Llega diez! ¡Llega diez! ¡Sí! ¡A diez! ¡Lo veo! ¡Lo veo muy complicado! ¡Nueve! ¡Pero ya nada! ¡Ya nada! ¡Ya nada! ¡Ya es imposible! ¡No, no, no! ¡Ay sí! ¡Ya es imposible! ¡Nueve! ¿Cómo se abre las puertas del hangar? A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver... ¡Ey, por aquí! ¡Se puede salir! ¡Ah, no, mira! ¡Ah, no, mira! ¡También tiene! ¡Ey! ¡Tenemos ahí un helicóptero, eh! ¡Por mismo lo llevaba! Nos llama la chica, pero bueno... ¡Espera que me... ¡Dile que espere! Acabo de beber, amor Bueno, yo voy a comer, ¿vale? Venga, yo voy a inspecionar esto ¡Ey, aquí hay un...! ¡Ah, no! ¡No me deja! Jolín, qué pesadita la tía, ¿no? ¿Qué dices? Que dice... Ayúdanos a mover esto, no sé qué, no sé cuánto ¡Ayúdala! Es que es pesadita, es que no sé de dónde se mueve A ver, aquí Los dos, tiene que ser los dos, ¿eh? No... Sí ¿Puedes abrir de un menú? A ver... ¡Ah, pues sí! ¡Oye! ¿Puedes salir afuera? ¿Puedes salir? ¿O no te dejo? Sí, me dejo, espera Corre para allá Allí al avión aquel Aquí tú ya estás No, no, yo estoy afuera, pero en otra zona ¡Ay, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que se me mata! ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me voy! ¡Tío, que nos podemos largar con él! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¿Dónde? ¡Jolín! Por dentro del hangar No, no, dejo por ahí Vete para adentro ¿Por dónde te fuiste? Para allá Por una puerta No, no, por ahí no Hacia allá Más hacia allá Eh, no estoy seguro Si Por la puerta No Ah, por allí, por allí El cuarto ese que hay ahí Ah, este es él ¡Vamos, tío! ¡Que te estoy esperando! Mira si puedes abrir la otra puerta ¡Ay! ¡Ya no me deja subir! Espera ¡Ay, Dios mío! Estoy dando vueltas Por ese lado sí te deja A ver No No, no, por el otro Por el otro lado sí te deja No, no, no Se lo vi antes Ah A ver Pero el libro, vamos ¡No! ¡No, tío! ¡No! Venga, vamos a cortar el superdiscoso Que posible Vale Le vamos a hacer casa a la tía a esto Porque si no, luego se enfada Te he hecho unos dardos No, que ya sé que me ganas No, no te deja No, no te deja Será mejor que vuelva Vale, hombre Pues nada A ver, que hay que retirar la manguera Voy a quitarla No, ya la quito yo Vale A ver, manguera quita Venga, sube Nos vamos Ah, que la tía ya está adentro Sí Vale Venga Un momento A ver Que por aquí no hemos mirado Que voy a lavarme un poco Así Me voy a duchar O sea que si lo dejo aquí Se está Mojando la nuca Y se pasa ahí medio año Y la toalla para secarme No hay toalla Bueno, venga, vamos allá Te secas con el chaleco Oye, tú ¿Has mirado todo? Sí ¿Has inspeccionado todo? La guerra de Vietnam Lo grababa una foto De nosotros, claro Va muy bien Eso no lo había visto yo No, no puedes cambiar Ya lo intenté yo ¡Hola! ¡Qué asco! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Una hamburguesa podrida, tío Parecía Una hamburguesa podrida Al final no me dejaba cogerlo Voy, voy, voy ¿Qué me vienes? Voy No No Sí Pues nada Nos vamos a México México, no a México México Yo quería Yo quería Volarlo Sí, conducir Eso Pilotar Eso No te da la sensación como que está parado y se mueve en la ala ¿Estás nervoso? No ¿Tú? Un poco Just enough to keep me focused, ¿sabes? Eso es bueno Sí Estás como pensando ¿Sabes? I've been thinking about your situation with your wife Of course It's up to you I mean, I'm just saying that Well, for me, but it doesn't have to You know, anyways Look, I'm just saying It was a good thing That's all You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type Yeah, yeah, I mean It was just an idea It's just Anyway, congrats on the baby I'm really happy for you Thank you Yeah Ya sabes Piénsatelo Y escribidme la carta Escríbele una carta Ah, es verdad Que vamos a saltar en paracaídas ¿No te acordaba? Sí, sí, sí Que habíamos dicho que en paracaídas ¿Y a ti no te gustaba? No Yo tengo miedo a las alturas Y no te olvides de tirar esto en tiempo ¿De dónde tiro? Ay, Dios mío Ay, Dios Te apuesto lo que quieras a que no tiro Venga Lo sabía, lo sabía Lo sabía Qué cabrón A ver Giro por aquí Oye, que me ha adelantado el tío Quieto, quieto, quieto Vamos a... Párate Vamos a hacer... Ay, quieto, quieto Que no me puedo parar Aquí, aquí Ahí, ahí Me voy a acercar a ti Aquí, a tu lado Gira, gira, gira Gira, ahí No 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 Te estoy viendo ahí caer ¡Ay, Dios mío! ¡Es que se me ha caído el paracaídas! ¡Ay! ¡Agárrame! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Tío, agárrame! ¡Ay! ¡Ay! No me lo puedo creer Ha tirado, en vez de tirar de la anilla se ha soltado el paracaídas tío ¡Ah! ¡Ay! ¡Man! ¡Esto es! No, no llegamos No llegamos Su puta madre No, tío, pero que Pero como no has cegado Lo siento No llegamos Para, para, que se estamos viendo mucho ¡Para! ¡Puedo moverlo yo! Para, que no vuelva a ser este ¿Puedo moverlo? Solo puedo moverlo así ¡Ay, que no llegamos! Tendrás que darle a la tecla para atrás Para atrás, dale para atrás Porque vas, es que vas como en picao, ¿no? Ahí, ahí, eso es, ¿lo ves? Para, aunque vas más despacio, pero no caes tan rápido ¿Qué significa eso? Sí, sí, yo creo que sí Ah, pues sí Ahí, ahí No ves el paracaídas Que va Lo tris hacia abajo Y si le das, hacia arriba ¿Ves? Ahí vas bien Muy bien No, ahí está Es que no he llegado A ver, déjame No, a ver, déjame ¡Qué bueno! No, a ver, déjame